B&B Lo que suena en tus parlantes Es una chica mala que de mí dispone A Malagán ya le atraen los matones Yo te ofrezco chocolates, tampoco flores Solo canciones de una casa por miraflores Tranquila baby, no caigo a los patrones Hasta dejarles en la cuenta unos millones Su cuerpo es de él y le gustan buenas flores No voy a dejar que así me caigan en su camino Deja tu tío de rebaba por otra parte Feca ya no somos los mudeantes Son los que vi tiraban allí en el tanque Con el broda hicimos lo que tu nunca pensaste Pasaron muchas tardes para hacer este desastre Desde siempre y hasta siempre ande Veintiuno en la cuenta y con la misma hambre Con los ojos llenos, siempre indeseable Mande su cuerpo de gatos, patos Que no siento y los pongo a prender un rato Mirada fija esperando al contacto Me prendo un tabaco mientras pasa el rato Y si te juego y quieres salir intacto Sobre un talento pero me falta tacto Y si te juego y quieres salir intacto Sobre un talento pero me falta tacto Quiero perderme y no me puedan encontrar No te escondite nena ponme en tu lugar Quiero fugarme de la ciudad Composición, mística y maestra solución Joder, man, swing, destruir al sol Libertad dentro de la prisión Para tu coro gustoso, uso de corazón El tiempo que ha pasado no ha sido en vano Mérida y ganancias en mis manos Viendo vueltas y te invitas restantes Vamos para adelante que para luego es tarde Peso 26 gramos sin cargo Con 70 kilos de algo El vacío interno pesa demasiado Como para poder soltarlo Difícil de expresarlo y fácil de sentir Dejar en el sentir que hacemos Y seguir por más que andele a seguir Tuma, gaaah Con tu silisabor, rian, mi herro, el presente Viendo vueltas que la vida me dio Agraduzco lo mejor y lo creo Tuma, gaaah Con tu silisabor, rian, mi herro, el presente Viendo vueltas que la vida me dio Agraduzco lo mejor y lo creo Viendo vueltas que la vida me dio En el 023 Wax Desde Six Four Derson G Abraham Grabando el sentimiento El tiempo perdido jamás volverá Y si no se lo hace ahora Ya más nunca se lo hará E Wax 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 ¡Suscríbete!